Ya, 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 comenzamos, ¿qué trae el paté? ¡Tarpe! Ya, ahí. ¡Ninja, ninja! ¡Eso, muy bien! ¡Ostras cosas! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! Oye, ese es el tubo. ¡Eso, tu agulacji! Oye, trépate, trépate. ¡Trépate, trépate! No, ahí no. Acá. Ya, atrapate y la última. ¡Ya, trepate! Tra, ¿qué? Ya, termino el entrenamiento.